Más información en esta mañana de la radio, se viralizó en redes sociales un video de Lara reclamando por un derecho que le está siendo vulnerado, tiene que ver con su título secundario. Vamos a hablar con Alejandra Sánchez, la mamá de Larita, que ya está en línea. Alejandra, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola. Sí, Alejandra. Buen día, buen día. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Alejandra, bueno, una situación, una lucha que ya venís teniendo desde hace tiempo y en este caso, otra vez, por el título secundario de Lara, contanos qué es lo que está pasando. Sí, no se termina la lucha. ¿Qué está pasando? Te cuento cómo arrancó todo, para que se pueda entender de dónde viene. Entonces, allá por el año 2015, cuando Lara iba a un cuarto de primaria, fue cuando se desvinculó a la escuela especial, bueno, por investigaciones que yo hice, de ver que no se la atendía como ella se merecía. Entonces, empezó a cursar netamente con el nivel. Y como el nivel estaba escaso de recursos, y yo tenía toda la información, yo le di forma a un proyecto, el cual presenté y empezaron a atender a Lara. Bueno, yo en las redes sociales fui contando toda la historia. Cualquier cosa me preguntás si no se entiende, para mí como que está muy claro. Y bueno, y con ese proyecto siguió transitando, siendo alumna del nivel, haciendo lo mismo que sus compañeros, pero como ella podía. Se utilizaban todas las estrategias, recursos, todo lo que estuviera al alcance, para que ella pudiera llegar hasta donde ella quisiera, recibiéndole la información. Y bueno, igual que los compañeros. Así que así fue hace años que viene con este proyecto. Y al ingresar a la escuela agraria, primero tuvo que rendir las equivalencias, porque fue un año en el colegio nacional, que la tuve que sacar por bullying. Y bueno, empezó en la escuela agraria, y en la escuela agraria rindió las equivalencias de las baterías específicas de los proyectos, no sé, materias por ejemplo, granjas, esas materias que son comunes agrarias. Y rindió las equivalencias de manera anual, y se puso al día con los compañeros, y siguió cursando. Hasta el día de hoy, que siguió, y este último año, como ella misma dijo, las prácticas profesionalizantes, todos los proyectos, sola, con los compañeros, exposiciones orales, capacitaciones, cursos, todo lo que le correspondía hacer, hizo todo y más también, porque fue una de las que más capacitaciones hizo. Algunas eran optativas. Bueno, y resulta que a principio de año, en una reunión con la inspectora, porque esas reuniones siempre siguieron vigentes, me dice esto de que el título de Lara va a tener una aclaración no habilitante para ejercer. Bueno, lo cual, por supuesto, me opuse. Y fue una reunión bastante tensa, y le dije que, bueno, que la obligación de ella como inspectora era defender el derecho de Lara, y de cualquiera de sus alumnos. Y me dijo que no, que ella se basaba en un papel que es lo que decía resolución. Y, bueno, yo dije, bueno, entonces yo haré lo que esté a mi alcance para que mi hija tenga el título que se merece. Y así quedó, quedó como que me tengo que hacer cargo de andar buscando el título que Lara se merece. Esa resolución, que es la 48, 51, barra 18, es la que habla de la acreditación igualitaria en secundaria para las personas que están en exclusión, que tengan el mismo título que sus compañeros. Pero, hace la salvedad que en las escuelas técnicas agrarias no va a ser el mismo. Como que no están aptos para ejercer. Yo, bueno, claramente mi planteo, primero que estoy asombradísima de la repercusión que tuvo, porque no salgo de mi asombro. Bueno, estoy, ayer ha sido un día muy activo en las redes, superó, la idea era así que se conociera, pero no, no, te juro que tanto es un montón. Agradecida igual, todo lo que está haciendo la gente. Y me quedé, no sé de acuerdo por dónde iba, pero es tanto. No, está bien. Decías que lo del título, el título, vos te comprometiste a pelear porque Lara tenga el mismo título. En principio, porque digo, es secundario y hablás de ejercer, ¿cuál es el título que debería recibir Lara cuando termine de cursar? El título en técnica agropecuaria. Claro. A ver, yo no les puedo explicar lo que es, medio como que ya me apuró con el tema de que quería grabar algo. Estuvo antes de hacer, que fue el día que lo grabó. Yo quiero hablar de mi título, yo quiero hablar de mi título, yo quiero contar, porque no me van a dejar trabajar, y porque yo quiero trabajar, y porque yo hice lo mismo, y lloraba, yo no les puedo explicar, y claramente me dan ganas de salir a ver quién paga la lágrima, ¿no? De Lara, porque lejos de lo que muchos creen, porque a muchos les parece, ah, tiene discapacidad, no entiende, no entiende, entiende claramente todo, estudió todo, y si te pones a charlar con ella, te cuenta todo lo que aprendió, porque lo aprendió, ¿no? Nadie está mintiendo, no tendría por qué estar mintiendo. Igual tampoco creo que se trata de tener que estar justificando lo que ella sabe, ¿no? Pero hizo lo mismo, cursó lo mismo, desde las 7 de la mañana que se iba acá, que volví a las 6 de la tarde, todas las materias, y como yo le dije, bueno, como puse en una nota, que creo que también se las ha enviado a ustedes, un escrito, básicamente lo que le quieren entregar es como decirle, viniste de gusto acá. Claro. O sea, no servís para nada, o sea, ¿para qué hiciste todo? Si en definitiva te vamos a dar un papel que va a decir no servís para nada. Así de duro suena, y creo que así es de duro. Yo creo que hay, socialmente mucho, ¿no?, pero sobre todo en el sistema educativo, esta regla básica de tener discapacidad, te corresponde esto, ¿no? Es como que hay una regla, entrar dentro de esta resolución, tener discapacidad no servís, tener certificado de discapacidad y ya te rotulamos y listo, y ya estás dentro de una misma bolsa, que entiendo que falta información, entiendo que, pero bueno, no es justo, tiene el derecho, como ella misma lo dice, y bueno, estoy en esa lucha. Hay una, no hay una resolución que contemple la situación de Lara, porque básicamente Lara hizo lo mismo que su compañera. Claro. No debería estar en una resolución por su discapacidad. Pero los papeles son fríos, ¿viste? Y bueno, es un camino, me encantaría, aunque sea este último mes, poder disfrutar la escolaridad de Lara, poder celebrar el egreso o algo, ¿no? En 20 años que tiene, 20 años peleando con el sistema general, con la estimulación, con el educativo, con... Bueno, es agotador, es agotador. Por ella claramente hago eso y mucho más, pero hoy en día esto nos tiene bastante preocupados. Alejandra... No sé si te hago mucho lío, Andrea. No, 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 está bien, y es importante que se conozca. Decías, ¿la decisión la toman las inspectoras de área, la inspectora general y o quién...? Las inspectoras, en este momento, de la reunión esta, las inspectoras específicas de agraria. De área. Agraria tiene inspectoras que son específicas, que atienden las agrarias de la zona, por regiones, son dos inspectoras. Y, bueno, yo mandé notas al ministerio, a todas las direcciones, he mandado ahora empapelando nuevamente la provincia con notas, esperando respuestas, esperando también ahora que me atiendan desde distrital, a ver si me dan una respuesta. Claramente, sí, son decisiones, y te diría que hasta políticas, ¿no? Como todo. Pero me encantaría, más allá de que hoy por hoy estoy por Lara, siempre me dediqué a ayudar y a tratar de que todos, se cumplan el derecho de todas las personas. Claramente me encantaría también poder sentar un precedente para que sepan que se puede, que hay otro camino, que hay un camino mejor en el que puede haber un trato igualitario con los compañeros, que puedan recibir lo mismo, que dejen de poner techos, ¿no? Es un poco también el objetivo mío cuando empecé a grabar cosas en las redes, y bueno, y después me encontré con que tenía que ir grabando esto, ¿no? Lo del título. Pero la movilidad está, sirve, claramente sirve, porque ejerce presión y se conoce, y se da a conocer, porque la gente no sabe. Yo por eso te digo, no sé si hago mucho lío, si se entiende, para mí está tan claro que por ahí estoy obviando algún tema. No, 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 es claro. Digo, en su momento Lara pudo ingresar al sistema educativo de una escuela convencional, junto con sus compañeros, y hacer absolutamente todo lo mismo que los demás. Exacto. Vos sabés que un día charlando con los compañeros, no sé, salió el tema y les conté qué es lo que estábamos, con lo que estaba, y todos, me miraron y me dijeron, ¿qué? ¿y eso por qué? ¿qué pavada? Si Lara hace lo mismo que nosotros. O sea, ellos mismos ven que es injusto, ¿me entendés? Que los chicos, en todo caso, si no, son los primeros que te saltan a decir, no, 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 no hace nada, ¿no? Claro. Ellos mismos están asombrados en que el sistema quiera hacer algo así. No cabe la cabeza por ahí de nadie, inclusive, me parece, lo más discriminatorio que puede haber existido, y que un título diga no habilitado, ¿me entendés? Es como, que a ver, como yo digo en una nota, ella va a salir con un título que la habilita para trabajar, ponele que se lo es, si se presenta a un trabajo y no está preparada para lo que se está presentando, no la van a tomar. Claro. Como a vos, como a mí, como a cualquiera. Como a cualquiera. O sea, no es que las empresas van a tener la obligación de tomarla. Porque tiene el título, por supuesto. Claro. Entonces yo digo, ¿de qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo que no le quieren dar el título de lo que se merece? Porque se lo ganó, además. Y es raro, es agotador, Andrea. O sea, es algo que a veces no salgo de mi asombro, porque todo el tiempo me superan las decisiones del sistema educativo. Con respecto a la escuela, te digo que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Alejandra, bueno, parece que se hubiera cortado la comunicación, pero bueno, estaba haciendo esta aclaración, Alejandra, que tiene que ver justamente con la escuela, ¿no? La escuela no tiene nada que ver. La escuela le dio el lugar, la mantuvo con sus compañeros, le dio las mismas actividades, trabajó de la misma forma. Es importante lo que decías, Alejandra, justo se cortó la comunicación. Se cortó, sí. La escuela... De la escuela agraria, te decía. No tengo más palabras de agradecimiento. La escuela se convirtió en el segundo hogar del área. Estaba todo el día, la verdad que una respuesta, una apertura, una atención, un acompañar continuo. No, 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 no tengo más que palabras de agradecimiento y elogio con la escuela agraria. Acá el problema, yo no quiero que se confunda, porque el problema no es la escuela, sino las autoridades, que son las que tienen que tomar decisiones, que son las que están diciendo que se apoyan en un papel. En un papel que no, en realidad, no es el que le corresponde al ARI. La resolución puntualmente a la que hacen referencia, ¿qué es lo que dice? La resolución dice que toda persona con discapacidad, que tiene un proyecto de integración, de inclusión, se habla de que si tiene ajustes significativos, que si no los tiene, que... Bueno, que todos se merecen un título secundario igualitario. Salvo que, con una aclaración, en este momento como que me pongo nerviosa y no me salen las palabras, bueno, como que con un apartado en el título, en donde se detallan las habilidades adquiridas. Ese es el título común de secundario. Pero, a continuación, después que termine decir todo esto, habla de, en el caso de las escuelas técnico-profesionales, que sería la agraria, y detalla que las personas con proyectos de inclusión van a ir con la inscripción, certificación no habilitante para el ejercicio profesional. La resolución es 4891 del 2018. Es decir, que la resolución sí dice lo que las inspectoras plantean, pero el caso de Lara es que cursó con absoluta normalidad. Claro. O sea, más allá de que sí, sí, cursó. Por eso te digo, la resolución, esa no contempla la situación de Lara, y es lo que les vengo diciendo. Bueno, hagan una resolución nueva, si quieren. Pongan otro apartado. Pero nada de lo que dice la resolución se identifica con la trayectoria de Lara. De cualquier manera, mi planteo con esa inscripción sigue siendo, para Lara o para cualquier otra persona, me parece totalmente discriminatorio que pongan no habilitante. O sea, esta es una opinión aparte, ¿no? Pero más allá de que me parece totalmente fuera de lugar, humillante inclusive, ¿no? Que a Lara o a cualquier persona le pongan esa inscripción. Falta mucho del sistema educativo, André, mucho. Estamos a años luz de lo que es. Por ahí yo tengo un ideal de inclusión que está lejos de que sea realidad. Pero bueno, yo colaboré para que Lara llegue hasta acá y que llegue en igualdad de condiciones. Esa aprobó, le llaman contenidos prioritarios de cada materia, ¿no? Esa aprobó los contenidos prioritarios de cada materia, inclusive muchas más que eso. Rindió todo, aprobó todo, tiene todas las materias aprobadas, las capacitaciones, los cursos. Al principio, cuando recién entró en la galería, bueno, había una inspectora que no estaba muy contenta. Una inspectora, no, perdón, una directora. Y lo primero que me dijo, bueno, no, pero vos tenés que entender que ella no va a poder manipular herramientas. Yo le decía, ¿por qué? Porque siempre es el ataje, se ataja. Bueno, conclusión, en el trayecto de toda la sucursada, hasta un tractor manejó, o sea, con ayuda claramente, porque con lo que hacían todos. Pero la moladora, los tornos, la soldadora, o sea, todo. Y eso, todo eso te digo, es como que siempre se predispone mal la gente ante una persona con discapacidad por falta de información. Y prefieren poner el techo y decir no antes de ofrecer las oportunidades. Pero bueno, en este caso, Lara me tiene a mí, yo soy la rompe. Muchos deben estar contentos que Lara termina y que me voy del sistema y no los voy a molestar más. Ayer le decía eso a una amiga, a Moni, que me está haciendo la primera, de una manera, y yo le decía, a ver, termina celebrando, le digo, que yo me vaya. Pero bueno, hacían un poco de ruido para que también quien viene atrás sepa que se puede, que hay un camino más lindo que el que a veces te ofrecen. Alejandra, vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo, nos ponemos a disposición para que nos cuentes cómo sigue toda esta situación. Y por supuesto, bueno, mandarle un abrazo enorme y toda la fuerza a Lara para seguir atravesando todo este proceso. Gracias, gracias, no tengo más que palabras. Gracias por estar siempre y bueno, y si alguien necesita ayuda para sus hijos, estoy, estoy, quiero compartir todo lo que pude aprender, así que también, no solo para seguir con Lara. Gracias, Andrea, gracias, Tito, y bueno, gracias a toda la gente por el apoyo. Los mantendré informados. A ver cómo seguir. Abrazo enorme, hasta luego. Chau, chau, chau. Alejandra Sánchez, la mamá de Lara, contando la situación que se da en el sistema educativo para con ella. Presentó la información, Monigote. Gracias, chau, 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 chau. Gracias, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.